...paraíso y frontera, fueron cerrados a la navegación. Pese a las lluvias generadas por el frente frío número 49, los niveles de los ríos se encuentran por debajo de sus escalas de afectación y no representan riesgo. Se espera que las lluvias continúen en las próximas horas en las zonas Sierra y Chontalpa de Tabasco. Juan Manuel Ramírez Osorio, Patricios Televisa. Eso en Tabasco, en Estados Unidos, ya son dos los muertos por las tormentas que afectan el sureste del país. En Mississippi murió un niño ahogado al ser alcanzado por la corriente del agua. La otra víctima, una mujer de Georgia, que quedó atrapada junto con su auto en un arroyo desbordado y además el paso de un tornado por el condado de Covington dejó siete heridos y más de 60 casas dañadas. Las fuertes lluvias afectan también varias regiones de Argentina. El saldo por las inundaciones es de dos muertos y tres mil evacuados. La provincia de Neuquén es la zona más afectada por las tormentas que han caído desde el fin de semana. Ahí más de mil cuatrocientas personas tuvieron que abandonar sus casas. Y le cuento que en Cannes, ya se lo comentaba ayer, se lleva a cabo la edición, es la 51 del Mercado Internacional de Programas de Televisión. Es el MIP-TV. Y en el evento participan once mil profesionales de más de cien países y en México, por supuesto, que en esta ocasión es, además, invitado de honor. Todo lo que llegará a las pantallas televisivas en el corto y medio plazo se presenta en estos días en Cannes, en el MIP-TV, la principal cita mundial para los grandes actores internacionales de la industria audiovisual. Es un lugar donde se definen tendencias, formatos y programas de entretenimiento. Este año el MIP-TV y su hermano mayor, MIP-COM, evento a celebrarse en octubre, despliegan su alfombra roja a México, país invitado de honor. Realmente el sector audiovisual representa la quinta industria para nosotros. Es un sector que estamos exportando, explorando. ProMéxico y la pujante industria audiovisual mexicana trabajan en equipo con MIP-TV y MIP-COM para fortalecer e impulsar el liderazgo de México en el mundo. Crece sin cesar el éxito internacional del talento creativo mexicano. Las diferentes compañías mexicanas tienen presencia aquí, en donde ofrecemos al mundo toda una gama de servicios para los contenidos de cine y de televisión. Son más de 170 países que están aquí. Pues nada, que con esto llegamos al final por su atención y compañía. Muchísimas gracias, lo espero como siempre mañana, 8 de la noche, en este mismo canal, el canal 9 de Galadí. Gracias, y hasta el día. Los futuros millonarios salen de aquí. Los sorteos Super Loto, Super Multiplicador y Ganagol, ya están de venta en todas las tiendas OXXO. No esperes más, participa. ¿Qué tal, buenas noches? Bienvenidos, yo soy Marcos, y te recuerdo que tenemos una bolsa acumulada, escucha nada más, en 38 millones de pesos, con Super Loto, gana más, sí, 38 millones de pesos, y ya estamos de este lado con Super Loto Millonario, para el día de hoy, martes. Saludo a toda la República Mexicana, y te recuerdo que en todas las tiendas OXXO de todo el país, tú puedes participar y ganar con sorteos del trébol. Recuerda que donde está el trébol, está la fortuna. Si es que ya no hay pretexto para participar, corre inmediatamente a tu tienda OXXO más cercana, participa y gana. Señor, señora, no se despegue, porque vamos a conocer finalmente nuestra combinación ganadora que ustedes están esperando y que han soñado. Cuando iniciamos con el número 49, 4, 45, 40, 46, 35, y el adicional es el número 20. ¡Felicidades! Vámonos de este lado, porque yo sé que tú quieres más, y más. Y desde luego que vas a tener más con Super Loto, gana más. Está con nosotros la licenciada Marimilia Sesma, notaria pública número 3, quien va a tener la realización de nuestro sorteo. Bienvenida. Amigos, felicito nuevamente a nuestro ganador de Ganagol. En la quiniela pasada le atinó a todos los partidos y se llevó un millón de pesos. El próximo ganador podría ser tú. Recuerda que el próximo mes de mayo Ganagol, tiempo extra, tiene todavía un viaje doble, todo pagado para el Mundial de Brasil. Pero eso no termina ahí, porque Ganagol tendrá muchas y muchas sorpresas para esta época. Vamos a iniciar la combinación 2, 24, 25, 14, 11, 1, y el número 22. Muchas felicidades a todos nuestros participantes. Sigan buscando las tiendas OXO en todo el país. Yo soy Marcos. Buenas noches. Sigan buscando las tiendas OXO en todo el país. Esta tarde, persecución en prolongación Pedro Coronel terminó en volcadura. Hay dos detenidos. Los testigos refieren que estos sujetos iban armados y reportaron de inmediato al 066, razón por la cual se inició una movilización por parte de la Policía Estatal y la Metropol, y finalmente se detuvo a estas dos personas. Niega gobernador, Ejército Mexicano, Marina Armada y Policía Federal existencia de banda que robe menores en la entidad. Instalan Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. El objetivo principal de esta modificación es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales, tanto federales como locales. Inauguran autoridades Lechería Liconsa en Santa Mónica, Guadalupe. Ya son 260 expendios en la entidad. Necesitarios, sugerencias y, desde luego, denuncias. Márquenos al 2-92-90 o al 4-11-25. La extensión es 126. Recuerde que estamos disponibles para usted 24 horas del día todos los días. También es muy sencillo enviar su mensaje de texto al 6-11-11, siempre anteponiendo la palabra sac. Y otra noticia importante es que ya puedes seguir la primera, segunda y tercera emisión del noticiero desde su celular, tableta o bien computadora portátil desde cualquier punto ingresando a nuestro portal de internet que le doy a continuación. Es www.galatvzacatecas.tv. Conociendo ya las vías para estar en contacto con nosotros, entro de lleno con las noticias. Y es que lamentablemente el robo de cobre nuevamente genera estas fugas de litros y litros del vital líquido que como siempre, insisto, hace tanta falta en varias colonias y municipios del estado. Fueron miles de litros los que se desperdiciaron durante esta mañana de 8 de abril sobre la calle Prolongación García Salinas, esto en dirección hacia tránsito pesado. Y es que esta fuga que parece fuente...